Miles de personas se acercaron a la playa para disfrutar del primer show de verano donde el grupo de reggae romántico Dred Maray se subió al escenario. Nos dejaron su opinión acerca de la realización de recitales al aire libre. ¿Qué opinás de los espectáculos al aire libre y que sean gratuitos? Me parece que está bueno y que también fomenta mucho al turismo y que atraiga gente, me parece que está bueno que lo hagan. ¿Crees que Mar del Plata es uno de los puntos más importantes que se puede disfrutar la playa y a la vez también escuchar buena música? Y es esencial, o sea, creo que tienen todas las condiciones como para que haya estos espectáculos y que sean gratis, está muy bueno. ¿Con quién viniste a la playa? Con mis amigas. Está muy bueno porque trae gente de todos lados, amigos, en la playa está re popado. La verdad es muy piola esto, muy piola. Hay mucha gente, no importa que venga a tocar, o sea, si viene Charly esto explota. Pero igual hay mucha gente y vamos a pasarla bien. ¿Son de Mar del Plata, chicos? No, de Buenos Aires, Capital. Capital. ¿Es la primera vez que vienen a estos espectáculos? No, no, yo vine hace dos años a ver Estelares y estuvo muy piola, la verdad. Y hoy Bray Maray, de la cabeza, loco. ¿Y qué les parece que Mar del Plata pueda ofrecer la playa y justamente los espectáculos al aire libre y la música? Muy buena, alta oportunidad, la verdad. Me encanta Mar del Plata. La verdad que son buenísimos y es muy lindo venir acá a la playa y poder disfrutar de un rato así. Una buena música. Venimos todos los años. ¿Con quién vinieron? Con amigos, familia. Yo tengo mi bebé también, así que venimos de todo un poco. Una vez que se puede hay que disfrutar. ¿Les gustan las bandas que toca hoy? Me encanta. Es una de las mejores que viene y la rompe siempre. Siempre venimos. Y viene con mucha onda y toda la gente muy bien, me encanta. A mí me parece una opción para poder venir con todos tus amigos, para poder pasarla bien y nada, me gusta, está bueno. ¿Lo bueno es eso de Mar del Plata, poder disfrutar de la playa y a la vez de la buena música? Sí, sí, tal cual. Es genial. Aparte, pues, venís a vacacionar y podés venir con todos tus amigos, podés venir a almorzar algo y después te quedás, escuchás la música que te gusta, me gusta mucho. ¿Es la primera vez que venís? Sí, en mi caso sí. ¿Sos de acá de Mar del Plata? No, soy de Buenos Aires. ¿Y qué te gusta de la banda que va a tocar hoy? A mí me gusta todo. Son muy buenos porque da la posibilidad para que todo lo que es Mar del Plata y gente que viene de vacaciones lo pueda curtir. Me parece más que pasa por una cuestión de esas. Está bien que lo hagan. ¿Con quién viniste al recital? Con amigos, amigos de la ciudad. ¿Conoces la banda? Sí, hace muchos años. ¿Qué temas te gustan de la banda? Todos los temas, además ya también el último disco también me gusta mucho. Y nada en la vida se podrá cambiar. Se podrá cambiar. ¡No, no, no, no! Si nada en la vida se podrá cambiar. Pasa lo que tiene por pasar. Y nada en la vida se podrá cambiar. Se podrá cambiar.